Este tema se llama Como si no te fueras y siempre digo que es como el tema representa la situación de un amor de colectivo, viste te subes al colectivo te subes a esta persona, te enamoras después se baja y fue, le pasó a alguien bueno Como si no te fueras Dicen que los milagros suceden de tu risa Dicen que brotan soles del ruido de tus pasos Dicen que sos canciones Dicen que los colores son solo consecuencia de tu pasar dichoso Dicen que tus sabores son de los más hermosos Dicen que sos la calma del ruido de la lluvia y a la vez sos el brío de las cosas del alma Dicen que sos un río Dicen que estás atenta cuando sale la luna Dicen que algunas veces volaba sin darte cuenta y dicen que así floreces Ay, si yo te tuviera Ay, lo que no me diste La noche se desviste Como por vez primera Como cuando te fuiste Como si no te fueras Dicen que sos la calma Dicen que sos la calma Las cosas del alma Dicen que sos un río Dicen que estás atenta Dicen que estás atenta Cuando sale la luna Dicen que algunas veces vola sin darte cuenta Dicen que así floreces Ay, si yo te tuviera Ay, lo que no me diste La noche se desviste Como por vez primera Como cuando te fuiste Ay, si yo te tuviera Ay, si yo te tuviera Ay, si yo te tuviera Ay, lo que no me diste La noche se desviste Como por vez primera Como cuando te fuiste La noche se desviste Como por vez primera Como cuando te fuiste Como si no te fueras Como si no te fueras Como si no te fueras Dicen de todo un poco Yo sigo sin conocerte Yo solo soy testigo Podrán creerme loco Por las cosas que digo Dicen que los milagros Suceden de tu risa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias